Y los primos A la Virgen de Júpila venimos a visitar A la Virgen de Júpila venimos a visitar Porque el 8 de diciembre la vamos a festejar Porque el 8 de diciembre la vamos a festejar Ay Virgencita, Ay Virgencita, Ay Virgencita de Júpila linda Eres piadosa y milagrosa, lo que te piden tú lo concedes Ay Virgencita, Ay Virgencita, Ay Virgencita de Júpila linda Eres piadosa y milagrosa, lo que te piden tú lo concedes ¡Pura lumbre, pura lumbre! ¡Ay, ay, ay! Si tú vas a su tatuario Muy contento volverás Si tú vas a su tatuario Muy contento volverás Por todas sus bendiciones Que ella misma te dará Por todas sus bendiciones Que ella misma te dará Ay Virgencita, Ay Virgencita, Ay Virgencita de Júpila linda Eres piadosa y milagrosa, lo que te piden tú lo concedes Ay Virgencita, Ay Virgencita, Ay Virgencita de Júpila linda Eres piadosa y milagrosa, lo que te piden tú lo concedes Puro sabor costeño Y saludamos A toda la gente Allá en Santa Catarina, Júpila, Guajata Donde se encuentra La Virgencita de Júpila linda Ay Virgencita, Ay Virgencita, Ay Virgencita, Ay Virgencita, Ay Virgencita de Júpila linda Chimona de esta noche, hombre